Oli... Ok. Oli co... Ya. Ya. Oli, ¿cómo están? Bienvenidas a un video más. Yo soy Ale, por si no me conocen. Muchas gracias por estar aquí. Y pues bueno, estos videos que voy a estar haciendo, como pueden ver arriba en el título, son los top 5 de ciertos productos. El video de hoy vamos a hablar sobre el top 5 de productos en crema para el rostro. O sea, de productos de maquillaje en crema para rostro, correctores y bases de maquillaje. Entonces les voy a mostrar mis 5 productos favoritos que estoy utilizando. Y les voy a hablar un poquito sobre todos ellos, para que ustedes se vayan haciendo una idea de por qué son buenos estos productos. Ok. Pues antes de empezar con esto, les voy contando que yo no soy de utilizar mucha base de maquillaje, pero sí soy medio piqui con los correctores. Los correctores para mí son súper importantes porque suelo tener ojeras algo profundas y marcadas. Entonces sí necesito tener algo de cobertura sin que sea excesiva, porque cuando no utilizo base de maquillaje, pues necesito que cubra, pero que no se vea el parche del cosmético. Entonces sí, necesito que cubra, pero no tanto. Sobre las bases de maquillaje, soy aún más, más, más pesada porque necesito una base de maquillaje. Les voy a explicar cuáles son las características en general de las bases de maquillaje que cubra ligeramente, que no se derrita, que no se transfiera en exceso, que no me saque granitos y que no se cuartee. Porque yo soy muy expresiva, entonces cuando me río y hablo y así se me van formando líneas con algunas bases de maquillaje. Entonces, bueno, esas son las características generales de los productos, de lo que yo busco en estos productos. Voy a empezar con los correctores. Mi producto favorito, all time, forever, de toda la vida, de los que siempre regreso a ellos porque me cumplen la función y no son caros. Que por cierto, los productos también es, también es una característica, que no sean tan caros. Entonces es este corrector, el corrector de Bisú, el que viene en barrita. ¿Ok? Yo utilizo el tono número 6, que es el tono tan. A mí me funciona muy bien. Yo soy de subtono amarillo. Entonces quiero mencionar es que los productos que les voy a mostrar tienen subtono amarillo. Yo todos los productos que compro son de subtono amarillo porque mi piel es cálida. Si fuera de tono frío, entonces elegiría un subtono rosa. Pero no, yo soy cálida. Entonces para todas las cálidas, estos tonos son los que les van a quedar. Este, como les digo, es el tono 6. Llevo mil millones de años usándolo. Lo dejo de usar, luego regreso otra vez. Me gusta porque es fácil de usar, te lo aplicas rápidamente. La difuminada es muy gentil. O sea, no necesitas hacer demasiado trabajo para que se difumine. Y cubre lo suficiente para hacer un corrector de diario. O sea, yo necesito un corrector de diario que no puedo invertir mucho en un corrector así. Entonces me lo acabo en dos patadas. Entonces este para mí es el indicado, la verdad. Otro corrector que me gustó muchísimo y que realmente nunca había sido fan o ni era de comprar correctores de esta marca es de Revlon. Muy pocos he comprado de la marca Revlon. Pero este Candid, la verdad es que lo vi en una revista y dije, se ve coqueto. Luego lo busqué en videos de YouTube, vi que funcionaba bien. Y el único que había, había este y un Fair en el súper. El Fair, tomen nota, todo lo que tenga que ver con Fair o Sand es para subtonos rosas. O sea, tiene subtono rosa, es para pieles frías. Y la única que había que era para subtono amarillo, que como pueden ver aquí es amarillo el corrector, es el tono 1 Banana. Y este tono 1 Banana funciona perfectamente bien para las ojeras muy profundas. Entonces no dudé en agarrarlo. Me gustó. Este formato es en formato gloss, viene con su varita aplicadora y cubre muy bien. Les voy a hacer la demostración en mi tatuaje. Es la ventaja de tener tatuajes, chicas. ¿Ok? Se difumina bien, la cobertura es media, no es construible. Este corrector no es construible. Pero me gusta que ilumina el área de la ojera. ¿Ok? Entonces, a mí me funciona muy bien para el diario. Porque además, como es ligero, este corrector es muy ligero. Cuando yo me pongo el polvo encima, no se me ve el parche, ¿ok? De corrector. Y eso para mí es sumamente importante. Que no se me vea el parche de corrector. Y que se difumine y se combine perfectamente bien con el polvo. Otro corrector que es de mis favoritos. He tenido muchísimos, he utilizado muchísimos. Pero que es de mis favoritos y que les puedo recomendar muchísimo. Es este de L'Oreal. Es el Infallible. Y este es el tono Cashew 329. Este tono me gusta mucho. También es subtono amarillo. ¿Ok? Lo pueden ver acá. Es subtono amarillo. Me gusta mucho porque tiene más cobertura. Y este sí es construible. ¿Qué quiere decir construible? Que puedo agregar una capa. Espero que se asiente. Y luego agrego otra capa. Y me va a cubrir un poquito más. Pero lo importante es que este corrector cubre muchísimo. Ahora. Este corrector que es el Infallible de L'Oreal. Este. Cuando yo me lo pongo. Suelo aplicármelo como base de maquillaje. Ahí va la explicación. Me lo pongo en el área de la ojera. Me lo pongo en esta zona de acá. Donde yo tenga algunas imperfecciones. Difumino. Y entonces. Cuando yo sello con el polvo. Ya no se ve el parche. Con este. Si me pongo solo en la zona de la ojera. Y sello con polvo. Sí se ve. ¿Por qué? Porque es más pesado. Es más cubriente. Aún siendo más pesado. No es nada molestoso. Y no se me hacen grietas en la zona de aquí. ¿Ok? Entonces estos tres. Yo creo que para el diario. Son perfectos. Y es algo que. Que a mí me gusta mucho. O sea. Maquillaje. Que sea de uso continuo. Que sea de uso diario. No que tengamos ahí arrumbados. De por sí. Yo soy una persona que no sale mucho. Y cuando sale. No sale muy maquillada. Ustedes lo saben. Pero si vamos a comprar productos. Que vamos a utilizar nada más para fiestas. Pues la verdad es que no vale la pena la inversión. Y estos. Vale la pena la inversión. Para el diario. Estas bases que les voy a mostrar. Sí son mis all time favorite. De todas las que he probado. Hasta el momento. Estas son las que más me gustan. ¿Ok? Y ustedes me conocen. He probado muchísimas. Las bases de maquillaje. Siempre las pongo a prueba. Y. Muy pocas. Me terminan convenciendo. Al punto de comprar. Otra. Ok. Siempre termino probando. Otra. Pero al punto de repetir. La misma base. No me ha pasado. Y solo me ha pasado. Con estas dos. Ok. Va. La primera. Es una CC cream. Es esta. De Mary Kay. Creo que esta. He tenido tres. Tres. CC creams. La que yo uso. Es light. To medium. Esta CC cream. Tiene muchas funciones. Te puede servir de corrector. Te puede servir de base de maquillaje. Es como una BB cream. Es como una base de maquillaje. Pero es el intermedio. Es como que todos. Pero en uno. Y esto para el diario. Es padrísimo. Tiene factor de protector solar. 15. Ok. Y si funciona. Para piel grasa. Mi piel es. Mixta. Obviamente. Aquí donde yo vivo. Ay. Tengo un pelo. Listo. Me lo quité. Obviamente. Aquí donde yo vivo. Que es Mérida. Yucatán. El calor y la humedad. Están a todo lo que da. La mayor parte del año. Creo que es. Gozamos de fresco. De. Bueno. No le dicen fresco. En otras partes de la república. De frío. Noviembre. Diciembre. Enero. A lo mucho. Diciembre. A veces hay calor. Entonces. Casi todo el año. Sufrimos de calor y humedad. Entonces. Este tipo de productos. A mí me funcionan mucho. Porque. Me pueden aguantar todo. Todo mi horario laboral. Yo entro a trabajar a las siete de la mañana. Salgo de trabajar a las tres. Pero yo voy a mi casa como a las cuatro o cinco. Entonces necesito todo ese tiempo. Para que yo no me sienta incómoda. A mí. El maquillaje que me hace sentir incómoda. No sirve. Puede ser la marca más cara del mundo. Puede tener las mejores reseñas. Pero si a mí me hace sentir incómoda. Para mí. No sirve. Y la base de maquillaje. Es un producto. Que para mí. Es muy delicado. Porque suele hacerme sentir incómoda. Muy fácilmente. Siento la cara pesada. Siento la cara grasosa. Y con este producto. No. Es un producto ligero. Para el diario. Me gusta mucho. Lo sello con polvito. Y tan tan. Así que. Sí. Se las recomiendo mucho. La CC Cream. De Medicaid. Light to Medium. Esta base de maquillaje. Me sorprendió verdaderamente. También. No me acuerdo. Si la vi en Instagram. O si la vi. En YouTube. No me acuerdo exactamente. Pero la vi. Y dije. La voy a probar. Es la. Perdonen ustedes. Que esté manchadita. ¿Verdad? Es que. Si la uso bastante. Es la Super Stay. 24 horas. De Maybelline. En el tono. 140. Light tan. Me encanta. Primero que nada. Porque. Las bases de Maybelline. Que yo había probado. Normalmente. No traían. Traían el dispensador. Esta sí. Trae dispensador. Esta base de maquillaje. Es súper cubriente. ¿Dónde está? Es súper cubriente. Súper cubriente. Es construible. Eso quiere decir. Que yo la utilizo. En ocasiones. Especiales. Como por ejemplo. Cuando me voy a hacer. Un full make up de ojos. Me pongo base de maquillaje. Para que se vea bonito. O voy a hacer un en vivo. Me pongo esa base de maquillaje. O cuando salíamos. Verdad. Que no había pandemia. Me pongo esa base de maquillaje. Pero. Pero. Es construible. Su cobertura. Es. Media. Alta. Construida. Queda en cobertura alta. Pero no se siente. Ni pesada. Ni grasosa. Ni se siente acartonada la cara. Ni se siente como que tuvieras. Bueno. Ustedes deben de saber. Cuando se pone una base de maquillaje. Que se siente pesada. Se siente así como. Horrible. Esa base de maquillaje no. Te da. Con muy poquito. Les voy a mostrar. La cantidad que uso. Con un poquito así. Claro que yo no utilizo. Mucha base de maquillaje. Como he visto. Otras personas. Influencers. Que hacen videos. Que se ponen como. Dos kilos de base de maquillaje. A mí no me gusta. No puedo. No puedo vivir con eso. La verdad es que. No puedo aquí en Mérida. Y con este poquito. Me da bien distribuido. Me da una cobertura bonita. A mí lo que no me gusta. Es que sea una cobertura. Demasiado amplia. Porque me gusta. Que se vean un poco mis pecas. Entonces. Pues ahí está. Esa base de maquillaje. También me la da. Esta. También me la da. Esa base de maquillaje. Me da. Eso que necesito. O que estoy buscando. En una base de maquillaje. Esta. La pueden comprar. En el súper. Y. Puedes encontrarla en oferta. La verdad es que puedes comprarla en oferta. ¿Qué sucedió? Que yo me compré. Esta base de maquillaje. Y me la compré. En un tono más oscuro. Pero. Luego. Dejé de salir al sol. Y me compré. Un tono más claro. Que es esta. Que es el tono. Light tan. Ok. 140. Light tan. Bien. No se olviden. De visitar mis redes. Alejeceblog oficial. En Instagram. Y Tik Tok. Y Facebook. En los tres. Me encuentran. Igualito. Y. En Spotify. Me encuentran. Como. Alejeceblog. Una yucateca bloguera. Así que. Me pueden buscar también ahí. Si les gustó este video. No se olviden de suscribirse. De darle a la campanita. De mandar muchos besitos. Y compartirlo. Los quiero. Nos estamos viendo luego. Bye. Adiós.